Bueno, se acabó el viaje. Espero que te guste, que te haya gustado Bremen. Una ciudad maravillosa, con mucha historia, de muchísimos años. Y bueno, acá está su nombre. Y esta es una de las calles principales. Y acá están los famosos chanchitos. Parece que esto ha sido un mercado. Y bueno, acá la gente se toma muchas fotos. Mira qué hermosos. Esa es la calle de los chanchos. Ah, con razón. ¿Qué cosa es esto? Es un sal. Ah, ya. Disug estrasse. Ahí está este hombre. ¿Lo ves acá? La calle de los chanchos. Ah, la calle de los chanchos. Y acá, como te digo, siempre hay gente tomándose fotos. Y es un lugar para la despedida. Espero que te haya gustado. Espero que te suscribas, que lo compartas. Este video lo hice especialmente para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!